Contexto, TikTok perdió el contrato con Universal Music y ya no pueden usar canciones de ningún artista que esté con Universal, que son casi el 90% de toda la industria. Ya no quiero verte nunca más. Cuando tenía 15 años, tuve que soportar la pérdida de un amigo y mi abuelo en el mismo día. Creí que había sido lo más duro en mi vida hasta que intenté comer la milanesa de ustedes. Tras 6 años de casados, descubre que su marido es una mujer, papita, José, viejas carradas, Joseph, damos imprentas, perrito, empieza a llorar, yo, cosita linda, tranquilo, bebé, empieza a llorar, yo, La empresa. Bien, la semana pasada hiciste tiempo extra. Toma, aquí está tu dinero. El sad. Un momento, ¿qué es eso de su dinero? Miren, es mi día de suerte, un centavo. ¡Tu suerte acaba de terminarse! ¿Qué clase de obsesión tienen los hombres con la Play 2? Nadie que haya tenido una Play 2 preguntaría eso. No lo comprenderías. Mi cuello. La barra de pres que se me cayó encima. El entrenador ligando con la nalgona del gym. Egipcios cuando un gato se mea en sus zapatos. Yo viendo llegar a mi mamá pagar mi fianza. El póster que yo tengo en mi habitación. El póster que tiene algún japonés en su habitación. Sakuna al ver a Yuta que copió su técnica y es cortado por la misma. Vaya, entonces así se siente. ¿Por qué se burlan? Me costó mucho conseguir esta chamba. Sakuna es gracioso, es triste. Ay, sí, eso lo hace gracioso. Ese güey, ese güey la va a pasar solo el 14 de febrero. No te burles porque soy muy sensible. Si le gusta tanto el frío, ¿por qué se abriga? Porque el hecho de que me guste el frío no significa que me quiero morir de hipotermia morro. Yo levantando un cerdito hacia arriba. El cerdito viendo el cielo por primera vez. Amigo, tranquilo, el bicho te tiene más miedo que tú a él. El bicho. Largo, te vacuno, bro. Ya no veo, ya no veo. El brother que se dio cuenta de que el huevo frito y el pollo frito son lo mismo pero con edades distintas. Hace un muy fuerte viento. Los que vieron hasta el viento tienen miedo en 1968. Las cosas se van a poner feas, muy feas. Mi papá viendo Temu por primera vez. Mira, ven pídeme ese taladro de tres pesos. Ya ves, baby, esas sí son ofertas. Yo en el instituto. Pareces un niño pequeño. Me gusta mi gorra. Yo en la universidad. Tremenda gorra. Gracias. Deberías llamarte Bob elegante. Desarrollo de personas que vieron creciendo Naruto. Desarrollo de personas que vieron creciendo al Kokun. ¿Con qué es un super saiyajin? Personajes que por más acrobacias que hagan nunca se despeinan. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? No importa cuánto cuides tu consola de videojuegos, un día dejará de funcionar. ¡Basta! ¡Deja de deprimirnos más! Existen dos tipos de personas que suben cerros. Los que lo hacen por deporte y los que lo hacen porque ahí viven. ¡No tengo elección! ¿Qué pasa si se derrite un gran glaciar? Habría inundaciones catastróficas. ¿Y por qué pues si te podrás ver de cerca un gran dragón? ¡Es la costumbre! Cosas que desaparecen cuando más las necesitas. ¡Eso no es asunto mío! El día más tranquilo del verano. ¡No! ¡Maldición! El día más insufrible en invierno. ¿Por qué hace tanto calor? Todo es culpa del maldito sol, míralo. ¡Está súper fuerte! ¿Podrían abrir una ventana? Es que hace mucho calor aquí. ¿Así está mejor? La nueva colaboración de Fortnite sería con los Power Rangers. Cada día más canon. ¡Se volvió canon de golpe! Una hora cien pesos. Si me dejan ver cincuenta. Estados Unidos en la vida real. Estados Unidos en las películas. Los Ángeles, Nueva York. ¡Qué gracioso! ¡Es muy real! Un vato con cara de malvado y con prisa preguntando por la hora. Yo que iba caminando tranquilo por la calle. ¡Que corra! ¡Es mejor que corra! ¡Que corra! ¡Que corra! ¡Que vuelen! ¡Sí! ¡Es mejor que vuelen! 2018. 2018. ¿Y la novia, mijo? Se dice waifu, jefa. 2024. ¿Y la waifu, hijo? ¡Yo soy la waifu, jefa! Así me gusta este clima frío y lluvioso, igual que en mis tierras nórdicas. ¡Oye, esa mamá! Esa morra estuvo en una cita con un vato urgido por afecto femenino y lo espantó. A día de hoy sigue con traumas. ¿Por qué no hay niños en GTA? Mario dice, Uno de los motivos fundamentales detrás de la ausencia de niños en el juego es que los juegos de GTA suelen incluir violencia, crimen, lad y lenguaje fuerte. Lo que ha llevado a calificarlos de contenido para adultos, como el sistema SRB en Estados Unidos. Luigi dice, La taza de natalidad está por los suelos. Me parece convincente. Mándame foto para tu credencial de trabajo. ¿Al mes? ¡Ay! ¡Pinche chupacabras, cabrón! Tómale una foto. Bien tostada, no muy tostada, pero tostada. Entendible. Tenga un buen día. La mamá de Timmy tenía trem... ¿Qué? Eso es de gente muy cochina. Esto es un bisturí de diamante. ¿Y qué? Es la segunda cosa más cortante del mundo. La primera es la forma en la que me hablas. Amy, tráeme la pomada. Alguien se acaba de quemar. No entiendo cómo es que alguien puede hacer tanto daño a otra persona y esa persona nunca deja de quererla. Si eso no es amor, no sé qué. ¿Te mueves mucho por la noche? Creo que no. Yo a las 3 de la mañana. No, patricio, no, patricio, soy yo. Empanadas, Oreo. Si usted no sabe de empanadas, no opine. Pues, tal vez nadie lo note. Pensé lo mismo. Oh, ¿cómo pude ser tan ciego? Hijo de casualidad, ¿sabes hackear al banco? No, papá. Todo el día en esa play no sirves para nada. No tienes mucha habilidad, eres un fracasado. Quiero agradecer al ingeniero que solucionó el problema de goteras de mi casa. ¿Se lució? Pueden cuestionar mis métodos, pero no pueden cuestionar mis resultados. Mi mamá, súplale que está caliente. Yo con el tamale en la boca. No tomo alcohol, bro, es que soy sano. Lo que toma. Hey, ¿qué tienen contra el cafecito? Aquí ya no estoy de acuerdo. Vamos, era algo tranqui. Yo las SM viendo salir el sol. Hey, no se suponía que esto era una fiesta. Yo, veo el celular. Mi papá. Deja de ver esa pantalla que te vas a quedar ciego. Mi papá se pone a ver la tele. Yo. ¿En qué derecho lo dices tú? Yo viendo como mi psicólogo no se ríe de mi chiste y empieza a escribir. Se está robando mi chiste. El revendedor de Cotscó viendo que ya es el día de la candelaria y aún no puede acabarse las roscas. Eso te lo merecías. Estoy nervioso, miro abajo y siento que en cualquier momento me dirá que voy a ser el guerrero dragón. ¿El panda? Maestro, ese panda no es el guerrero dragón. No debería estar aquí. Comida vegana. Comida vegana si no existieran los champiñones. Comida vegana sin platos imitados de carne. Tienes razón lo que dice. Nadie. Yo de la nada. ¿Sabes que tengo ganas de comer? Volantes en Veracruz. Tenemos un corredor. Yo cuando veo, huye. Y aparece la escena de... Basadísimo. ¿Cómo le llamarían a ese estilo de corte de pelo? Tengo pedos con mi papá. Ja, ja, sí, todos son así. Mi novia y yo discutimos. Su foto de perfil. La mía. Ya abrieron Soriana, qué padre. Si fuera yo, ya lo habría arrojado por un precipicio y así no volvería a caminar. Mira esta serie, es muy realista. El realismo. El mundo es malo y todos vamos a morir. Qué original. Hoy se atrevió, ¿verdad? Yo. Falto una semana al colegio y regreso con el brazo roto. El hijo de... El profe. Si no traes justificante, no te recibo nada. ¡Eres un monstruo! Jennifer salió del grupo. Jennifer, ¿por qué te saliste? ¡Ay, pero qué idiota! Hola vecina, ¿puedes por favor llamar a la ambulancia? Se acaba de caer mi abuela por las escaleras y mi celular no le va a las llamadas. Solo Instagram. Tengo novio. Puede que sea bella, pero es maligna. ¡Es un monstruo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!